En Porsche nos encanta hacer los niños realidad y detrás de mí hay uno de ellos. Hola, mi nombre es Fernando Menéndez, consultor de ventas en Porsche Center Interlomas y es un gusto para mí mostrarles y explorar junto con ustedes este espectacular Macan GTS Exclusive Manufacturer. Partimos por su motor, el cual es un V6 2.9 Twin Turbo, el cual logra una potencia de 440 caballos y 405 libras-pie de torque, logrando así una velocidad máxima de 272 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 4.3 segundos cuando tenemos el paquete Sport Chrono. Lo primero que nos vamos a dar cuenta en el exterior es de su color cobre rubín metalizado, el cual se extiende también a su ruedas de 21 pulgadas Exclusive Design Sport con logos al centro pintados en los tradicionales colores de Porsche y sus cálipes pintados en color negro de alto brillo. En la parte trasera nos encontramos un alerón de techo fijo de doble ala, acabado en negro de alto brillo y abajo el logotivo Porsche un acabado negro mate satinado junto con las ópticas traseras LED pintadas con modulas de iluminación tridimensionales. Ahora, en la parte delantera, encontramos nuestros faros tintados PDLS Plus, los cuales permiten un control dinámico de las luces ajustando su alcance y ángulo con relación a la velocidad y dirección del vehículo. En las asistencias de manejo vamos a encontrar sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Igualmente contamos con el sistema de cámaras 360 y los sensores de cambio de carril, así como el estente de colisión. También encontramos los sensores del Park Assist, que es tanto delantero como trasero, el cual da una advertencia visual y sonora, además del sensor de control de crucero y advertencia de cambio de carril. Por último, tenemos espejos retrovisores antieslumbrantes y con replegado eléctrico. Al abrir, nos encontramos con un habitáculo totalmente enfocado al manejo, en el cual nos recibe con un volante deportivo GT multifuncional y calefactable con levas de cambio, y este, tanto como el sector de manchas PDK, están terminados en Racetex y fira de carbono. El confort es máximo cuando te sientas en sus asientos deportivos de 18 vías, además de que esta unidad tiene un paquete interior de carbono que destaca desde que vemos por primera vez la cabina. El revestimiento del techo está hecho de Racetex, el cual le da un toque vanguardista y elegante. Asimismo, su techo panorámico llena de luz el interior y hace de tus viajes una verdadera experiencia inmersiva. Los detalles llegan hasta las molduras de acceso de las puertas, ya que están hechas en fira de carbono y cuentan con iluminación resaltando el modelo y versión. Nuestro sistema de infotretenimiento PCM cuenta con todas las funciones que podrías desear, así como un compartimiento para smartphone con carga inalámbrica. Asimismo, tenemos un sistema de audiovoce de 14 altavoces con subwoofer que generan 655 vatios que transforman cualquier camino en un verdadero recital. Sin duda, este Macan GTS es una auténtica muestra de tradición, funcionalidad y compromiso deportivo que Porsche demuestra con sus modelos de cuatro puertas. ¿A ti? ¿Cuál fue el aspecto que más te gustó de esta unidad? ¿Qué otro coche te gustaría que reseñemos? Deja tus ideas en los comentarios. No olvides visitarnos en Porsche Center Interlomas y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Soy Fernando Menéndez, tu consultor Porsche Exclusive Manufacturer. Hasta la próxima.